Idobeats, relax Les voy a contar un poco de dos grandes cazadores Que persiguen a las presas como si fueran leones Casi por toda su vida vivieron como campeones Combatiendo con las bestias poniendo las condiciones Ricardo apunta y dispara con precisión No hay una bestia que se escape nunca de algún perdigón Con el Matías manejando siempre puesto pa' la acción Y son al... Otra bestia que cayó en camioneta Se mueven por muchísimos lugares En busca de alguna presa pa' que el rifle se dispare Siempre con ojos abiertos por si ven los animales Y con mucha rapidez desenfundando los metales La Freya que dio la vida en una gran batalla Junto con la Jacinta una perra que nunca falla Andaban en la casa demostrando sus agallas Y por una larga vida juntando muchas hazañas El negro siempre de lado con el cúlcumil Corriendo tras la bestia con el corazón a mil Entregaron su vida como boxador en ring Con una gran velocidad como corre un ferrocarril El Matías que maneja siempre como a Gambo 80 Giovanni de copiloto con la vista siempre atenta Al viento que pega en la cara y la fuerza que se incrementa Se recargan los fusiles y el casquillo se revienta Recorriendo todo el sur estos dos cazadores van No importa como sea la bestia la domarán Aunque hay una tormenta ellos nunca van a parar Porque siempre salen dispuestos solamente para ganar Ricardo o Matías cazadores en acción Los fusiles lo recargan siempre con mucha pasión Parecen de una película, película de acción Cada disparo es un latido que genera el corazón Ricardo o Matías cazadores en acción Los fusiles lo recargan siempre con mucha pasión Parecen de una película, película de acción Cada disparo es un latido que genera el corazón El Chera, Ricardo y Matías cazadores en acción